No te vayas, no te vayas, Francisco, porque esto te va a gustar. Francisco Cacho nos ha contado todo lo que hay que saber de las lluvias torrenciales, pero nos falta saber qué tiene que decir sobre el tema alguien que tiene respuesta para todo. Así que conectamos de nuevo con nuestro oráculo Miss Cataluña. Hola otra vez, Lara, cuéntanos cómo afectarán las lluvias torrenciales al ecosistema. Las lluvias torrenciales son algo que nos hace sufrir y algo que tenemos que luchar en contra, ¿vale? Pero también es algo que nos puede contribuir y que nos puede mejorar como planeta y como sociedad. ¡Es que la amo! ¡La amo! ¡Reina! La mejor persona, Lara. ¡Dilo, Reina! Claro que sí. Es que, bueno, las lluvias bien aprovechadas podrían solucionar la sequía. Eso es así. Por lo tanto, es así. La dama retrógrada es algo que nos hace sufrir, pero que también nos puede hacer mejorar como sociedad. Que vale para todo, ¿eh? Ay, pues maravillosa respuesta. Y, Lara, muchas gracias por participar de esta broma que te hemos propuesto. ¡Un aplauso! ¡Bien, gracias! Oye, Lara, por favor, cuéntanos un poco. Cuéntanos un poco cómo fue aquello. ¿Cómo has vivido ese momento de tierra trágame, pero sobre todo, todo lo que ha pasado después, el verte en todos lados y tal? ¿Eso cómo se lleva? A ver, yo lo he llevado muy bien, la verdad. O sea, el momento de estar ahí en el escenario y que te hagan la pregunta y tú no la entiendes. Ya. Yo lo que sabía es que no iba a no responder nada. O sea, no me iba a ir sin decir nada. Pero bueno, algo que dice parece que es una respuesta bastante universal que pega con todo, ¿no? O sea, ¿tú qué oíste? ¿Tú qué? ¿Notabilidad? Notabilidad, exacto. Es que claro, a ti te preguntan. ¿Qué dices? ¿Qué opinas de la notabilidad? ¿Del descenso de la crisis de la notabilidad? Yo que tú le hubiera dicho, perdone, ¿ha bebido? El descenso de los notables, hay más sobresalientes. No he sido nada, ya se podría decir, no te he entendido, ¿qué carajo me has dicho? Pero bueno, ¿y cómo viviste el convertirte en trending topic? O sea, porque te lo has tomado con humor, eso está claro. Con mucho humor. Yo, la verdad, me han venido tantas oportunidades desde que ha pasado todo esto que… ¡Oh! Sí, sí, o sea, ahora como que me estoy subiendo al tren, por así decir. O sea, lo estoy viendo como una gran oportunidad y se me están abriendo muchas puertas. No lo veo mal de ninguna manera. Y pues a veces la gente me ve y dice un comentario y yo como… Sí, mira, pues estoy en mis notabilidad. ¿Qué tal? Mis notabilidad. Para el currículum. Haces muy bien, aprovecha, aprovecha. O sea, ¿y quién te dio más la brasa a raíz del vídeo? ¿Las redes en general o tus conocidos que te decían que dicen nada? Creo que las redes, pero yo de eso no me he enterado tanto porque no he estado tanto con el móvil, la verdad. O sea, me enteré por mi familia y por mis amigos y ahora también cuando quedo con mi familia y con mis amigos son ellos los que me dan… Me dicen los comentaritos y los chinches y tal y cual. Pero antes, la verdad, no las suelo tocar mucho en ese sentido. Pues que no estés preocupada de los comentarios. No los leo, la verdad. Que no estés preocupada de los comentarios de las redes ya demuestran que eres una mujer inteligente. Correcto. Sí, correcto. Y con motivo del humor. Pero, Lara, me ha flipado eso. O sea, cuidado, troleo inside, ¿eh? O sea, la familia es la que más te trolea, ¿eh? Claro. Con humor. Hombre, porque ha dicho… Los chinches familiares, que para mí no vale. Claro, hombre, porque se ve eso. Muchos de España. Claro. Pero yo no entiendo por qué a las… Es una cosa que no he entendido nunca, por qué esto de hacer preguntas, porque al premio Nobel nadie llega que lo va a recoger y dice, pues vaya barriga, tío, macho, a ver si te pones un poco… O sea, no termino yo de entender por qué, pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo os preparáis para responder a estas preguntas? Porque entiendo que, claro, no sabéis de qué os van a preguntar. No, eso es verdad, pero igualmente tenemos clase oratoria y las preguntas siempre están basadas en nuestra opinión sobre, ¿vale? Entonces, en verdad, si te preguntan sobre tu opinión, porque yo que sé, no sé qué, no sé cuántos, tú siempre vas a tener una opinión. Y lo que aprendemos en clase oratoria es cómo lo podemos decir de una manera correcta, pero la opinión siempre la vas a tener, si tienes la pregunta. Tu opinión sobre la notabilidad ha quedado clarísima. O sea, las cosas como son. Sí, sí. Yo, vamos, yo, si fuera tú hubiera dicho, sí, yo opino que eso no toca ahora. Gracias. Next. Y me voy. Bueno, no queremos... Bueno, no queremos... Bueno, no queremos decir eso, a ver qué tal. Eh, Lara, no queremos despedirte sin darte la oportunidad de responder realmente a lo que opinas tú sobre la crisis de natalidad en España. Muy brevemente, Lara, ¿qué opinas de la crisis de natalidad? Pues la verdad, la crisis de la natalidad en España, como ya he dicho en un par de entrevistas, es un reflejo de nuestra sociedad. Y es un reflejo de las oportunidades y de la carrera que están teniendo las mujeres. No podemos, como mujeres trabajadoras que están emprendedoras, permitirnos tener tantos niños. Y entonces yo creo que es algo, en teoría, positivo en ese sentido. Eso sí, deberíamos de tener la oportunidad de tener un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar. Ahí está. Y entonces, así, combatir este problema universal. ¡Eso es! ¡Eso es! Ahí sí. Sería menos viral, pero está muy bien. Yo te daría otra banda como catalán, Lara, otra banda, doble Miss Cataluña. Bueno, pues Lara, muchas gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo y mucha suerte con todo. Muchas gracias a vosotros. ¡Chao! ¡Lara, lo mal! ¡Chao!